En la variedad está el gusto, por eso te presentamos esta lavadora BOTS con opciones suficientes para que no te canses de ella. Sus 8 kilos de capacidad te permitirán lavar todo lo que quieras y todo ello acompañado de programas y funciones muy variados. Entre sus 13 programas encontrarás opciones para todo tipo de tejidos y también programas con lavado en frío. En su display LED podrás seleccionar la temperatura y velocidad centrifugado que prefieras y programar el inicio del ciclo. Y para los días en los que faltan horas para hacer todo lo que tenías previsto, puedes conseguir resultados perfectos en la mitad de tiempo. Y es que con Speed Perfect podrás lavar hasta 4 kilos de ropa en tan solo 46 minutos. A todos nos ha pasado que cuando ponemos en marcha el ciclo nos acordamos de una prenda que tenemos que lavar y no hemos metido. Con este modelo eso no será un problema. La función pausa más carga te permite pausar el lavado e introducir lo que se te haya olvidado. Esta lavadora no solo viene completa en cuanto a programas y funciones, sino que además lleva incorporado el motor EcoSilence con 10 años de garantía. Mucho más potente, eficaz y duradero gracias a su diseño sin escobillas. Deja que sea la lavadora la que dé las vueltas, no lo pienses más y hazte con este modelo Boots.